Bueno, ¿han detenido a Clavito y su chela? Sí, por manejar en estado de abril. De mal en peor. No te creo, ¿pero él no era policía? Ahí está, F. Él tendría que saber mejor que todas las reglas. Ahí está, F. Debería. ¡Qué vergüenza, por Dios! La detención sería por manejar en estado de abril. ¿Pasas por el peor momento de tu vida? Luigi Carvajal afirma que tú agrediste a Andrea Fonseca. ¿Eres un agresor nato? ¿Has estado manejando en estado de abril. Permiso, por favor. ¿Qué hay de cierto con eso? Permiso, por favor. Permiso, permiso, por favor. ¡Ay, ay, ay! Todo parece indicar que a Robert Muñoz se le viene la noche. Y es que el líder de la agrupación Clavito y su chela fue detenido por la policía de Barranco la madrugada de lunes cuando supuestamente manejaba su camioneta en presunto estado de abril. ¿Qué edad? El motivo de la detención sería por manejar en estado de abril. ¿Pasas por el peor momento de tu vida? Clavito y su chela fue detenido por manejar en presunto estado de abril. ¿Qué edad? Robert Muñoz es detenido por la policía. Líder de Clavito y su chela es detenido por manejar en presunto estado de abril. Así era trasladado Robert Muñoz hasta el Ministerio Público en Marrocado y visiblemente con el rostro desencajado, siempre con esa mirada desafiante, como si todo estuviera bajo control. Clavito y su chela fue detenido por manejar en presunto estado de abril. ¿Pasas por el peor momento de tu vida? Luis Carvajal afirma que tú agrediste a Andrea Fonseca. ¿Eres un agresor nato? Así se difundía la noticia en los diferentes portales virtuales sobre la detención de Robert Muñoz. Clavito y su chela fue detenido por manejar en presunto estado de ebriedad. Robert Muñoz es detenido por la policía. Líder de Clavito y su chela es detenido por manejar en presunto estado de ebriedad. Y es que según fuentes policiales, la madrugada del lunes, Robert Muñoz habría estado pasándola de lo lindo cuando efectivos de la comisaría de Barranco lo habrían intervenido en esa jurisdicción, aparentemente en estado de ebriedad, manejando su camioneta. En estas imágenes, en el interior de su vehículo, se observa una botella de vodka. Parece que a Robert Muñoz se le viene la noche, ya que hace unos días Luigi Carvajal decidió romper su silencio y salió a contar su verdad, asegurando que habría sido testigo del maltrato físico que ejercía contra su actual pareja, Andrea Fonseca. Luigi Carvajal cuenta su verdad y asegura que Robert Muñoz agredió a Andrea Fonseca. Luigi ha ido a pedir una garantía para su vida en la prefectura. Y es que desde que se hizo público el supuesto maltrato físico contra Andrea Fonseca, han salido a la luz otras denuncias en su contra que los indican como pegalón. E incluso se le acusó de haber amenazado de muerte a su ex esposa, Pilar Astucuri. Robert Muñoz, fue trasladado al Ministerio Público para continuar con las diligencias de rigor. Clavito, al parecer, habría estado en sus chelas. ¿Has estado manejando el estado de debilidad? Permiso, por favor. ¿Qué hay de cierto con eso? Permiso, por favor. Permiso, permiso, por favor. Permiso, por favor. Permiso, permiso, por favor. Esta imagen dentro de las instalaciones del Ministerio Público describe claramente su estado de ánimo. Robert Muñoz, luce derrotado, abatido por la supuesta mala noche. ¡Ah, su madre! ¡Mucha caramba, muchachos! ¡Qué feo, Dios mío! No, qué feo el pata. El pata es horrible. Me parece horrible. Y lo que les está pasando peor. Feo por dentro y por fuera. Pero, no, no, no. ¿Qué era para la pata, nada más? Que y lo ha guardado así, que estaba manejando, entonces, este... En estado de debilidad, parece. No te puedo creer. Aparte todos los roches que tenían. Claro. Y a los borrachos, ya, ¿qué falta, no? Un pasado con... Sí, qué tal, qué terrible. Bueno, el amor a veces, este, incomprendido, ¿no? De esa manera. En fin, pasando a otros temas.